Buenas tardes jóvenes, buenos días, buenas noches, dependiendo a que hora ustedes se conecten, para el saludo cordial. Por el teléfono les mandé un mensaje indicando que hoy les pasaría un video cortito para que, yo recuerdo que se lo he dicho, pero les vamos a hacer un recordatorio para que ustedes hicieran una revisión bibliográfica de acuerdo a lo que yo hoy les voy a explicar. De manera que no sea simplemente el hecho de copiar, sino de entender que en esta materia de bacteriología exacta, como lo queríamos denominar, mencionemos las partes más importantes que se requieren que el veterinario tendría que conocer para ubicarse sobre los distintos agentes etiológicos de origen bacteriano y micótico. Por como título lo queríamos denominar el formato para el desarrollo de los diferentes géneros bacterianos y micóticos, que son de nuestro interés en este programa que ustedes lo tienen y que alrededor de 48 me parece géneros, son los que pretendemos avanzar. Y lo vamos a hacer ya con toda la información de generalidades del capítulo 1. Muchas cosas ahí están de importancia para poder entender mejor, ya ahora entrando en detalle de cada uno de los géneros. Y bueno, en el programa está el capítulo 2, con el título de Bacterias Intra y Extracelulares Facultativas, y que es la gran mayoría de los temas. Agupa a un grupo grande de bacterias que tengan esa característica común de ser intra y extracelulares, significa que pueden vivir dentro o fuera de la célula del huésped, a la cual afecta, eso significa facultativa. Aunque ciertas bacterias de este grupo tienen predilección por tener una vida intracelular para poder reproducirse, eso lo mencionaremos en su oportunidad y en ese género en particular, siempre habrá excepciones a la regla. Lo que tienen que hacer ustedes entonces es colocar el título del tema en cuestión. Vamos a ir desarrollándolo conforme en el programa están en orden. Y el primer tema es Staphylococcus, junto con Micrococcus. Le sigue Streptococcus junto con Peptastreptococcus. Esos cuatro géneros quisiera que lo podamos resumir como debió ser. Ustedes han descrito la Staphylococcus, lo he leído, y hay una diversidad de criterios de donde ustedes han tomado que no son lo que yo quisiera que ustedes tuvieran que resumir. Por eso he decidido que presentarles esta presentación, este formato, para que ustedes puedan seguir esta línea. Repito, entonces el título es el nombre del género dentro de esa clasificación taxonómica. Así están indicados en el programa. Por ejemplo, género Staphylococcus como el primer. También les he dicho que hay una norma en la nomenclatura, que los nombres de los agentes teológicos se los escribe con cursiva y con negrilla. Pues ya saben cómo tienen que hacerlo. Títulos Staphylococcus, por ejemplo. Hugo, tienen ustedes como tarea, o tenían en el principio cuando empezamos, que ustedes tenían que participar en cada uno de los géneros que podrían hacer, interactivos. Y les toca a ustedes buscar la clasificación taxonómica de cada uno de los géneros. Y para eso hemos avanzado en el capítulo primero sobre la taxonomía bacteriana. Cómo lo clasificamos, cómo le ponemos un nombre que es la nomenclatura y cómo logramos identificar a la especie o al serotipo o subtipo o morfotipo que tuviera ese género bacteriano, ese agente teológico. Entonces la clasificación taxonómica lo tienen que sacar de algún libro de bacteriología o del manual de Berger y lo buscan en el internet. En este orden, la clasificación taxonómica. Ya también ustedes lo saben, pero se los repito. Reino, división, orden, clase. Si tiene su clase le agregan, perdón, primero clase o su clase y después orden. Luego familia, género, especie y debajo de ella nombran todas las especies y vamos a subrayar las que son más importantes. Una, dos o tres máximas. De las que nos interesan o son más frecuentes en nuestra vida profesional. Primero lo copian todas las que encuentran en el texto y luego vamos a subrayar las que mejor importancia tengan. Eso es clasificación taxonómica. El hábitat y ecología, en casi todos los resúmenes que me han presentado, hábitat lo escriben con D. Y es, no sé, ustedes lo copian mal del texto inclusive, es hábitat. Significa, que quiere mencionarse en un renglón, en unas cuantas palabras, donde naturalmente se encuentra ese agente teológico. O su ecología, donde está, puede que esté en el cuerpo de un animal, en cierto lugar, en cierto órgano o tejido, o puede que esté distribuido en la naturaleza. Por ejemplo, agua, tierra, por decir. Entonces tienen que, en unas cuantas palabras, indicar dónde normalmente está esa gente. Y tiene una enorme importancia saber esto porque cuando se trata de controlar una enfermedad, es simplemente cortar la cadena epidemiológica para que esta transmisión no se dé. Y bueno, esa es la forma más fácil de tratar de evitar que las enfermedades se presenten en un lugar. Tiene bastante importancia. Cada uno de estos puntos tiene bastante importancia cuando tengamos que ver enfermedades infecciosas, más adelante y luego en su vida profesional. Luego están, deben mencionar unas características de virulencia. ¿Qué es virulencia? Para que entiendan, es la capacidad, es el grado de capacidad que tiene un agente teológico capaz de producir una enfermedad. Eso se llama virulencia. Por lo tanto, hay bacterias que son más virulentas unas que otras, es decir, más bravas. Más daño va a producir el organismo del animal. Y si esto es así, algo debe tener en la estructura bacteriana para la que tenga esta situación. Por ejemplo, si una bacteria tiene cápsula, es más resistente a la phagocitosis y a los quimioterapéuticos. Si una bacteria es encapsulada, va a ser también más resistente a ello. Si una bacteria tiene flagelos o fimbrias, va a ser más virulenta que una que no lo tenga. Y muchas otras cosas, como por ejemplo, todas las bacterias producen en su metabolismo ciertas sustancias que se denominan en forma genérica toxinas. Y que se clasifican en algunas llamadas endotoxinas y otras llamadas exotoxinas. Por lo tanto, las características de virulencia van a estar dadas por estos factores. De producir cierta enzima de su presente, si sea de cápsulas, poras, de flagelos, etc. Esas tienen que mencionarlo, que producen esas sustancias o esas toxinas que lo hacen a esa bacteria más brava que la otra que no lo tuviera. Esas entonces, resumidamente, deben mencionar. Luego, van a tener que describir o anotar las características celulares. Es decir, las características morfológicas de esa bacteria. Si son cocos, si son vacilos, si son espirilos, si tienen cápsulas, si tienen esporas, si tienen flagelos. A eso se refiere de qué tamaño son. De qué color se pintan cuando lo pintamos con la atención de grán, si de rosado, si de violeta. Ahora, todas estas características nos van señalando, más o menos, de qué bacteria se puede tratar. Entonces, vamos a ir de lo general a lo particular, agrupándolo primero por sus características de dónde vive intra o extracelulares. Luego, su clasificación taxonómica. Luego, dónde vive normalmente en la naturaleza o en el cuerpo de un animal. Luego, mencionó sus características de virulencia, para que le tengamos más respeto, es más brava, menos brava. ¿Cómo son estas morfológicamente hablando? Sí, que de qué tamaño, si de qué forma, si tiene flagelos, si tiene esporas, de qué grasa pinta. Esas cuatro o cinco características morfológicas hay que señalarlo claramente. No lo mezclen en todos los libros y textos, las características están mezcladas. Ustedes tienen que leer y separarlas de las demás y colocarlas cada cosa en su lugar. Luego, dice las características celulares o de cultivo. Esto significa, esa bacteria, por ejemplo, en qué tiempo crece, expresadas en horas, en días, en semanas, depende. Ustedes dirán, crecen en 24 horas, por ejemplo, entre 24 y 48 horas, la mayoría de las bacterias tiene este tiempo de crecimiento. En qué medios de cultivo crecen, lo hemos dividido a los medios de cultivo en sólidos, en líquidos y después, de acuerdo al propósito, en medios de cultivo comunes, enriquecidos, enriquecimientos, selectivos, diferenciales, etc. Todas esas partes y de hegemuralidades ahora sirven para que anotara en qué medios de cultivo mejor crecen. Mejor crecen, porque una bacteria puede crecer en distintos medios de cultivo. Ustedes tienen que señalar en qué medios mejor crecen de preferencia. Además, deben indicar, decía yo, en qué tiempo, si son más exigentes, menos exigentes, a qué temperatura óptima de crecimiento necesitan. También hemos hablado de la clasificación de las bacterias por su temperatura. A qué pH, a qué humedad, eso tiene una respuesta. A eso se trata de agrupar y de reconocer las características de cultivo para que nosotros lo pusiéramos en ese medio, en el laboratorio, para que puedan crecer mejor. Discúlpenme que ese punto de las características celulares o de cultivo está mal escrita. Las características celulares son características culturales o de cultivo. Las anteriores son características celulares o morfológicas. De acuerdo, corrijan entonces características de cultivo o culturales. La penúltima dice características morfológicas de la colonia. Si estuviéramos pasando clases normalmente presenciales, esa es también, esa parte tenía que ser la actividad que ustedes tenían que ir a buscar. No confundan las anteriores características con estas, que digo, características morfológicas de la colonia. Es para señalar que esa colonia, de esa bacteria, de qué tamaño es. Ya se expresa en milímetros y las bacterias se expresan en micras. Entonces van a decir, miren, dos, tres, cuatro, cinco, ocho, micras, etc. Al tiempo de crecimiento que ellas tardan, van a tener un tamaño expresado en milímetros. Luego se van a fijar cómo son sus bordes de esa colonia. Y puede que sean sus bordes lisos, homogéneos o de bordes irregulares. Puede que se van a fijar su perfil. Y puede que su perfil sea convexo, medio convexo, planas o tal vez cóncavas. Eso es perfil. Como son, su aspecto, si son secas o mucoides. También deben señalar qué aspecto tienen. También, después de una característica morfológica de las colonias, de repente aleblas. Ustedes van a destapar ligeramente la caja de Petri. Y los cultivos de ciertas bacterias, sembradas a un medio determinado, tienen un característico olor. Y uno tiene que simular a lo que vuela, a qué parece más o menos qué huevo. O dulzón, o un olor a fenol, o un mal olor desagradable, etc. Habrá que clasificarlos. Y finalmente, algunas características morfológicas de las colonias es para señalar de qué color son, de acuerdo al medio que yo les he sembrado. De qué color son. Y finalmente, hacer una revisión de las enfermedades que produce ese agente teológico. No la describan. Simplemente digan, esta bacteria produce tal cosa en este animal, tal cosa en este otro animal, tal cosa en este otro animal. El describirla ya es enfermedades infecciosas en el sexto semestre. Entonces, lo que indica esto, que yo cuando esté en el sexto semestre o cuando salga, me tengo que acordar de estas características, de que ese agente teológico tiene estas características para poderlas distinguir. Y saber frente a qué microorganismo estoy, para tratarlo de curar de la mejor forma posible, utilizando el mejor antibiótico. O de buscar la forma de controlarla evitando que mis animales se enfermen, porque yo conozco su hábitat. Y finalmente, también puedo controlarla conociendo si es que hay vacunas contra esa enfermedad, pues hacer un programa de vacunación para prevenir la enfermedad. Entonces, todas estas cosas resumidas, pero bien separadas, cada una en su lugar, va a ser más fácil que ustedes puedan entender cada uno de los agentes teológicos. Hoy será uno de los estafilococos, luego micrococos, que se parece mucho, busquen nomás en qué se diferencia un micrococo de un estafilococo. Y se parece mucho, pero habrá algunas diferencias. Esas diferencias hay que señalar. Luego los estreptococos, le sigue, y hay varias especies, pero los estreptococos se parecen mucho a los peptoestreptococos. Entonces, señalen nomás las diferencias encontradas entre un estreptococo y un peptoestreptococo, para distinguirlo entre los parecidos. Y así vamos a ir avanzando. También ustedes ya han hecho algo de la familia entero bacteriaceae. Yo les voy a explicar, yo voy a hacer un desarrollo de dos enfermedades. Una de estafilococos y otra voy a desarrollar el tema de la familia entero bacteriaceae como modelo, para que ustedes en base a ella vayan haciendo exactamente lo mismo en los temas sucesivos. Y vamos entonces con este propósito, amigos, entiéndanme, lean en vez de las presentaciones que les estoy mandando, lean ese primer capítulo que les he explicado en los videos anteriores, creo que estamos mejorando en la grabación, vamos a seguir mejorando, probablemente nos pasemos, si ustedes me lo permiten, a Zoom o a otro, a Facebook, a otro programa virtual, de manera que ustedes lo aprovechen. Y si no quieren, con esos programas que necesitan estar ustedes presentes frente al computador, y un horario determinado fijo, yo entiendo que tienen actividades otras que hacer, con lo menos cocinar, pues entonces lo hacemos aquí con estos videos para que ustedes lo puedan ver n veces y puedan tener un material de estudio. Un saludo, pronto ya tendrán los primeros dos temas que les prometo, y con eso ya les iré indicando qué van a hacer a continuación. Muchísimas gracias.